Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, saludos a toda la gente que nos vea a lo largo y ancho de La Unión Americana, esto es en vivo, yo soy Cristian. Y yo la coqueta, saludos, bonito fin de semana. Hoy por supuesto aún tenemos mucha emoción por lo que sucedió el día de ayer en Premios de la Radio 2015 y les vamos a tener todo el chisme. Así es, vamos a arrancar precisamente con esto, todos los detalles que se vivieron ayer en la decimosexta edición de los Premios de la Radio 2015. La decimosexta edición de Premios de la Radio 2015 fue todo un éxito, superando las expectativas de los fanáticos con la primera presentación del cantante Larry Hernández, quien abrió el show junto a Banda Los Recoditos, Tucanes de Tijuana y Calibre 50. José Manuel Figueroa, Ana Bárbara, Leonardo Aguilar y Julián Figueroa le rindieron un merecido homenaje al rey del jaripeo, Joan Sebastián. Calibre 50 se llevó el galardón de Grupo Norteño del Año, mientras que la arrolladora Banda de Limón fue la Banda del Año. En Premios de la Radio fue el regreso a los escenarios de Javier Rosas, cantando su más reciente sencillo. Ariel Camacho recibió un merecido homenaje por los plebes del rancho Enigma Norteño y Alfredito Olivas. Además también se llevó el corrido del año. Chino y Nacho unieron sus voces junto a Chiquis Rivera, quien además también fue la artista femenina del año. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Larry Hernández le cantó una canción que escribió en la cárcel a su mamá. Muchas gracias mamá Nuestro orgullo latino fue el joven cantante Luis Coronel. El galardón para el artista masculino y canción Banda del Año fue para Gerardo Ortiz. Noel Torres, Horóscopos de Durango, Gerardo Ortiz, La Tracalosa y Lupillo Rivera le brindaron un homenaje musical a la arrolladora Banda de Limón. Gerardo Ortiz rompió barreras uniendo su voz junto al rapero afroamericano Floyd Ryder. Y cerrando con brocha de oro, premios de la radio 2015, Don Cheto juntó a varios artistas en una combinación explosiva de talento. Y de esa forma culminó la décimo sexta entrega de premios de la radio 2015. Tú estás en en vivo, yo soy Carlos Trejo, no te despegues. ¡Qué bonito! Oye, qué noche tan maravillosa, Coqueta, por cierto, tus vestidos parecieron. Gracias amigo, igualmente, te veías muy, muy guapo.